hola cómo están aquí el jarabe gaming con otro vídeo y el vídeo de hoy empezamos el vídeo ya ya lo empezamos pero lo que voy a hacer primero es con las las 12 con 4 12 con 4 vamos a hacer es vamos a poner unos chiles california no parece en california por si son y unos chiles de árbol ya les ya los desvenamos les quitamos las semillas vamos a poner a cocer una noche antes para que queden súper blanditos y ya recogemos el vídeo primeramente ellos mañana mejor les voy a enseñar ya sé que está aburrido pero lo voy a echar todo me van a querer apagar porque si no se va a ser bien feo y cuando toquen esto acuérdense lávense las manos muy bien porque se tocan los ojos o la frente a la nariz les va a arder mucho y estos se preguntarán para qué voy a ocupar sus chiles para la receta de mañana primeramente dios voy a hacer unos camarones a la diabla con arroz si como ven ya estamos ya no más dejamos que se remojen los voy a dejar remojando toda la noche y ya primeramente los mañana ya recogamos el vídeo hola cómo están volvemos ya es el siguiente día de la parte de hace rato del vídeo de ayer ya como les dije vamos a estar haciendo unos camarones a la diabla aquí puse dos ajos dos clavos de olor vamos a echar chiles ya ya los puse ayer estos a cocer los deje toda la noche a que se mojen en agua son chiles california chiles de árbol lo vamos a echar con toda el agua que tiene para que se muela y esto ya no lo van a tener que colar si lo muelen bien bien porque ya lo dejamos remojando un buen rato le vamos a echar y perdonen ahorita vuelvo se me olvidó otra cosa que le tengo que echar y ahorita vengo volvemos ahora sí perdonen no se no era nada que tenía que agarrar ya vamos a moler el chile en la licuadora lo quieren bien molido esto primero vamos a pasar espacito para que se mola todo y no acabamos de molerlo pero lo que vamos a hacer es vamos a prender ya la estufa para todos los camarones hoy si no les mencioné a empezar de este vídeo a lo que voy a estar haciendo hoy son camarones a la diabla y vamos a seguir moliendo el chile super molido ahora si acabamos lo que vamos a hacer aquí también tengo un pedazo de jengibre un pedazo de jengibre y como cinco hojas de laurel ya le vamos a echar el aceite el aceite a la cazuela para que se vaya a dorar los camarones bien doraditos y como son camarones ya ustedes ya saben que no duran tanto en estar un poquito aceite nomás para sabor yo uso aceite de ese me retiran meritorian blend of canola and olive oil ya lo que vamos a hacer es mover la cazuelita bien que se expanda nomás vamos a esperar hasta que es caliente y ahorita volvemos ya con ustedes todo caliente volvemos ahora si ya está bien caliente y se me olvidó decirles vamos a hacer un arroz como en el de la birria igualito ahora como ahora no tengo ayuda del camarógrafo ahora casi no voy a enseñar mi cara ya le vamos a poner aquí consomé de pollo consomé de caldo de pollo si caldo de tomates con sabor a pollo así ya está todo está bien caliente voy a echar los camarones aquí tengo una libra de camarón ya desvenado y ya pelado yo los compré con cáscara y todo pero yo los vamos a ponerse dejen que les quito un líquido yo los pelé pero ya venían ya no tenían la avena si me echar los camarones ya para que se doren nos van a querer bien doraditos ahí está ahí está como ven ya no más vamos a esperar hasta que se doren bien dorados no van a durar tanto no sé si y vamos a estar o no espérense ahorita vengo voy a ir a a traer las demás cosas que ocupamos voy a traer el arroz se me olvidó es que se me olvidó que iba a hacer arroz pero ahorita vengo voy a traer el arroz nos vemos aquí ya puse el arroz yo lo voy a dorar los camarones como ven ya casi están ahí les voy a hacer un zoom para que vean pues van a querer súper doraditos a mí me gustan bien doraditos a ver hasta que tanto tiempo y ya con las dos ok ya vamos a echar la salsa también el chile y las hojas de laurel las hojas de laurel como no me las quiero comer no las molí así como ven ya vamos a echar la salsa esto va a estar súper enchiloso porque le eché como 15 o más chiles de árbol ahorita vengo no voy a pasar el video pero voy a agarrar un poquito agua para echarle aquí para aprovechar todo para aprovechar todo que está mucho en la madera con la madera y vamos a poner el bar ya que vamos a meterlo y vamos a meter la masa y aquí vamos a meter y vamos a meter lo mismo para no meterle un poco en la comida el arroz también lo tenemos que mover ahí esta la salsita tenemos que dejar que se duere super bien ya les voy a quitar esto de aquí la licua ahora ok ya le voy a salir de la esquilla el zoom voy a guardar el aceite ya vamos a quedar nomás no la raspen su cazuela porque les va a quedar muy fea no la raspen tanto nomás el olor que tiene esta salsita esta super rica y ahorita volvemos ya cuando ya este todo y cuando ya este ahorita volvemos ya cuando ya este más el arroz cuando este dorado para echarle el agua y el consomero ahorita volvemos volvemos ahora si ya le vamos a echar agua vamos a echar agua al arroz para que se cosa esta super caliente perdonen technical difficulties como ven como pueden ver no soy tan experto en esto aquí lo voy a dejar aquí lo voy a dejar esta super caliente ya le vamos a echar ya está ya está le vamos a echar ya es el conforme ok lo que vamos a hacer es ya están los camarones perdonen por la estufa mugrosa es que está brotando mucho chile ya están los camarones los vamos a dejar allí lo único que falta es ya echarle el conforme ya como ven ya le echamos ya le vamos a mover poquito nomás ya para poner el aluminio vamos a sacar los camarones para que no se para que se acaben de echar aquí vamos a tapar también lo que vamos a tapar es el arroz ya estamos y ya ya cuando esté el arroz ya a los camarones ya les apagamos cuando esté el arroz ya volvemos volvemos ahora sí vamos a checar el arroz vamos a ver si ya no hay líquido ya está el arroz ya no tiene nada de líquido está bueno ya vamos a apagar y les tengo una sorpresa y les tengo una sorpresa voy a hacer tortillas de maíz ya tengo la masa preparada y ya nomás vamos a emplatar voy a emplatar de volada ok lo que vamos a hacer es una tacita así para acomodar el arroz déjame dar punto a la cámara por acá lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es vamos a a llenar la taza con arroz lo que quieren la llena toda llena la taza no nomás todo esto ya está llena hasta el tope ya vamos a poner el arroz porque es lo más difícil de poner ya lo vamos a poner ahora sí lo que vamos a hacer es vamos a agarrar la taza que esté bien lo que van a hacer lo que van a hacer es lo van a querer voltear súper rápido porque si no se les va a tirar todo una dos tres oye y los dejamos un ratito ahí a ver y miren cómo quedó ahí está ya va así y lo pueden hacer con todos los platos y ya los camarones ahorita los servimos cuando ya ya vamos a empezar a hacer las tortillas ahora sí vamos a poner el comar ahorita volvemos perdónenme me confundí lo que dije hace rato las tortillas no tengo hecha la masa y una cosa perdón no tengo masa no tengo harina de maíz pensé que si tenía por eso les dije eso perdónenme perdónenme por eso ya en otro video del futuro voy a hacer unas unas tortillas y ya vamos a servir los camarones los voy a tener que probar así solito vamos a hacer vamos a agarrar uno nomás que no se como las hojitas de la orele porque se si tienen harto sabor las hojitas pero no están tan buenas para comer solitas así vamos a servir eso cuatro vamos a servir cuatro camarones así perdónenme por lo de las masa pero no tengo estuvo ahora servimos la salsita como les dije a mi se me fue una hoja de laurel y ya estamos lo único que les digo es que va a estar picante si va a estar porque le eché como entre 15 a a 20 chiles de agua déjenme vamos a dar un tenedor para empezar a probar no voy a necesitar mi cara que me da vergüenza pero ya voy a probar yo les digo que nada ya vamos a probar a ver como está a ver si está super enchiloso está muy bueno está chiloso mucho y gracias por ver este video esto fueron camarones de la diabla les dejo por favor 10 10 likes 100 likes suscríbanse por favor nos vemos en la próxima esto fue de Jarabes Gaming peace a y Gracias.